Igual la temporada arranca mucho antes, ya desde septiembre, desde invierno que comienzan los trabajos de prevención. Es un trabajo de todo el año. Domingo Sales, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, buen día audiencia. Bien, bueno, ha sido para nosotros, para nosotros Río Negro, una temporada muy buena. Yo creo que el balance que hago ha sido un trabajo muy ardo en invierno. En invierno a veces la gente pregunta qué hace, la gente le explina invierno, y en invierno, donde nosotros más trabajo tenemos, por el tema de trabajo de escuela, de prevención, de relevamiento, de muchísimo trabajo, lo que hace la prevención. Esto pasa por la prevención. Hemos estado incorporando gente, hemos tenido suerte de que, a pesar de estos cambios de gobierno que tuvimos, la gente se pudo contratar bien, no tuvimos problemas los contratos del personal. Se ha incorporado recursos. Este año hemos tenido recursos de, en cuanto a material de incendio y de movilidad. Se previo una temporada complicada, debido a cuenta que no podían operar aviones en San Carlos de Bariloche, llegaron aquí, luego las altas temperaturas daban una preocupación extrema a la ya complicada situación de cosas que son. ¿Qué cantidad de hectáreas se han perdido hasta el momento por causa de incendio? Bueno, nosotros hemos, como dije recién, hemos hecho un muy buen trabajo durante el invierno, y durante todo lo que fue de primavera y verano, en cuanto a prevención. Nosotros hemos llegado a los, en total tuvimos 30 y pico de poco de incendio, los cuales, un incendio que tuvimos declarado a más o menos unos 90 kilómetros de Bolsón, que está en la jurisdicción nuestra, que es Arroyo de las Minas, no, en la naciente de Arroyo de las Minas, naciente del río Chubut, muchos lo conocen como mina de plomo, ahí tuvimos un juego de 61 hectáreas, que fue el más grande que tuvimos en la zona, pero porque costó llegar, una vez que llegás ahí tenés que armar campamento, y el grupo de gente que trabaja ahí, no es la totalidad de la gente de la PRI, no, así que, pero igual, fue controlado bastante rápido, tardaron dos días en controlarlo a los muchachos, y no pasó a más llores de eso. Realmente es un número más que aceptable, 80 hectáreas, por todo lo que abarca la comarca andina y la parte del río Negro, no. Exactamente, yo creo que, el otro, otro poco de nosotros que tuvimos de incendio, fue el, en Estancia Maitén, en Estancia Maitén, por un rayo, un rayo, cuando pasó la tormenta, hace muy poco, ahí se quemaron 15 hectáreas, más o menos, pues estuvo trabajando la gente nuestra, con la gente de Estancia Maitén, que están equipados, ellos tienen equipamiento para incendios por hectáreas, también. ¿Qué tipo de vegetación se quemó dentro de estas 80 hectáreas? Bueno, lo que es, un poco de monte, lo que es, el tipo y con combustible de Estepa, monte de Estepa, y en las 61 hectáreas de minas de plomo, arrolla de las minas, pues un poco de lengas, lengali, lengali, lo que es lenga material, o sea, combustible maderable, y la lenga chaparrada que tiene ahí también. ¿Qué sale? Respecto a la situación contractual, ¿cómo se encuentran en este sentido los empleados que tiene el SPLIF? Bueno, la gente, nosotros mandamos todo lo que es el preocupacional que se hizo, la gente concursa para entrar, la gente del SPLIF, o sea, todos los contratos que nosotros tenemos se concursan, todo lo que es preocupacional, los concursos de la gente se mandó en noviembre, nosotros sabemos que siempre la gente tarda en cobrar entre diciembre, que se contrata, porque yo entro en el primero de diciembre estaría cobrando los primeros días de enero, pero como en enero siempre hay, o sea, recesos, vacaciones, o esas cosas, la gente tarda un poco, pero ya hoy, hoy, la gente ha cobrado su totalidad de los sueltos. Perfecto. ¿Qué pasa con Maginogado, con los reservorios de agua? Que hay muchos vecinos que viven, al igual que en Chubut, ha pasado en el incendio de enero, donde la gente vive dentro del bosque. ¿Hay reservorios de agua, hay reservorios, perdón, en plural, en Maginogado? Hay muy pocos, muy pocos. Justo esta mañana estuvimos hablando con Tito Robles, que está a cargo del DPA, donde ellos me contaron los tanques que tenían, más o menos, los que estaban trabajando y los que proyectaban para trabajar, y nosotros pidíamos su mano con un tanque que tenemos, a pedido de los pobladores de Magin, un tanque de 12 mil litros de agua, más o menos, que está ahí afuera, que lo queremos llevar a Magin para el reservorio de incendio, exclusivamente para el incendio forestal. Se está armando un proyecto en Maginogado, que el pata que lo provee la provincia ahora, es un proyecto de lo que es relevamiento, todos los recursos hídricos, camino, vivienda, estado de lotes, que se va a llevar a cabo muy pronto, ese relevamiento ya está, es un fondo de 300 mil pesos que se sacó para hacer todo tipo de relevamiento. En ese sentido, la zona de Maginogado, y no tiene que ver con el SPRIF, está un poco abandonada, directamente no se sabe si es cierta, qué cantidad de gente vive, cuántas viviendas hay, cuántos lotes son, las subvenciones que se han hecho, los servicios con los que cuenta, ¿será un poco más abarcativo el trabajo que ustedes van a hacer? Exactamente, eso es lo que nosotros queremos hacer este año, por eso es ser un proyecto para este año de poder contar. Tenemos un relevamiento a través de los agentes sanitarios, los agentes sanitarios han hecho un muy buen relevamiento en la zona, y todo eso, el trabajo relacionado a las instituciones, creo que son muy buenos y muy importantes, la buena relación que tenemos con las instituciones. Entonces, los agentes sanitarios nos han pasado un relevamiento en la zona de Maginogado. Se ha estado haciendo desde el SPRIF, en invierno, un relevamiento de caminos, y poniéndole nombre a los caminos, porque en caso de incendio nosotros sabemos que el callejón número 1, 2, 3, 4, depende a tal persona, ¿no? Sí tenemos conocimiento donde hay recursos hídricos en Maginogado, porque se ha hecho un mínimo relevamiento, y a través de la agentes sanitarios también, pero digo esto, el presupuesto y el proyecto que se armó es para hacer un relevamiento masivo en la zona de Maginogado. Muy bien, tenemos entendido que está pronto a llegar, si no es en horas de la tarde de hoy, será mañana, la presencia del Ministro de Producción aquí en la zona de Bolsón, ¿se va a reunir con usted? Sí, tengo entendido que sí, que posiblemente mañana esté reunido aquí en Bolsón, no sé si va a ser aquí en Bolsón o en un bariloche, pero sí tenemos la presencia de él en la zona. Correcto, se van a hablar sobre los contratos y también la relación obviamente con distintos jefes del SPRIF aquí en la zona. La idea es esa, que se hable un poco de la continuidad de la gente, cómo continuamos, se hable un poco de la reposición del fondo y todo lo que hace la estructura del SPRIF, y que de paso venga y la idea es que conozca, que conozca la estructura del SPRIF, que conozca lo que es un brigadista, que para nosotros es muy importante, porque después sabemos de qué estamos hablando, cuando tengamos que escucharlo con eso. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Gracias.